Hamilton Prado, escapa Johnny Montaño, se va Montaño al gol 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 Golazo Contra que se viene para el equipo de Colombia Por allí estaba intentando Montaño, sigue Montaño, Montaño Golazo Espectacular, de Montaño en 42 minutos, Colombia gana 3 a 0 Montaño pasó bien, Montaño Gol 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 En el 29, y Johnny Montaño de tiro libre, ponía el 2 a 0 A ver que hermano le va a dar Montaño, Montaño, Gol 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video